Podcast Life in Benidorm. Capítulo 3. Desmontando falsos tópicos sobre Benidorm. Con todos ustedes, Laura, de Visit Benidorm. Bienvenidos a otro podcast más de historia de Benidorm en nuestros podcasts Life in Benidorm. Gracias a todos por estar de nuevo con nosotros y gracias por la primera acogida que hemos tenido del primer bloque de podcasts históricos, el primer bloque que hicimos hace nada. Estamos enormemente contentos por la acogida y enormemente satisfechos porque hemos tenido interactuación, feedback y es algo que nos alegra muchísimo. De hecho, os animamos, Benidorm, os animamos a que si tenéis dudas o queréis lanzarnos preguntas sobre la historia de Benidorm o queréis que ampliamos o busquemos un poquito más de algún punto de la historia de nuestra ciudad, hacernos llegar vuestras dudas, hacernos llegar vuestras ideas, que será para nosotros todo un honor poder trasladarlas y poder investigar más si cabe sobre la historia de Benidorm. Aunque creo que no es necesario porque seguimos con el profesor Avillo, que es, como os he dicho, es el que más sabe, porque realmente es el que más sabe de la historia de Benidorm y sigue con nosotros porque nos dejamos en el primer podcast, nos dejamos cositas pendientes que queremos seguir desgranando con todos nosotros. De hecho, en este podcast lo hemos titulado Desmontando falsos tópicos sobre Benidorm y es que queremos seguir desmontando tópicos falsos. Queremos que dejéis de pensar que Benidorm no tiene historia, que se deje de decir este tema, que no hay nada que ver, que solo hay playas, eso no es cierto. Benidorm tiene mucha historia y tiene reminiscencia de su historia. Tiene puntos en la ciudad que podemos visitar, como la Torre de las Caretes que hablamos o como el yacimiento del castillo, que podéis ver, que podéis palpar y que completamos con todo lo que os estamos trasladando. Así que otro día más, buenas profesores, bienvenido de nuevo, gracias por seguir con nosotros. Y si os parece, y si te parece, Paco, habíamos hablado en el podcast anterior, hablamos así un poco de, desgranamos un poquito de la historia, de la historia defensiva de los castillos, de sus leyendas. Si no habéis escuchado el podcast os animo a que lo hagáis porque es muy interesante. Pero tenemos que centrarnos un poquito en las bases, ¿no? En la fundación de la ciudad. De hecho, ya en Benidorm hubo residentes antes de la fundación oficial de Benidorm, de la Carta Pobla. Lo que pasa es que Benidorm era un lugar complicado para vivir, ¿verdad, profesor? Muy complicado. Muy complicado. Cuéntanos un poquito. Precisamente Benidorm se crea para defenderse de los ataques corsarios y eligen el promontorio de Canzali, tres lados metidos dentro del mar y el cuarto defendido con una poderosa muralla, precisamente por eso. En aquella época y hasta principios del siglo XIX, ir a la playa de Benidorm a tomar el sol o a bañarse era un suicidio. En cualquier momento podían llegar los corsarios del norte de África y llevarte, pedir un rescate por ti o venderte como esclavo si no podías pagarlo. De hecho, en el siglo XV, Benidorm, en cuatro ocasiones, los corsarios se llevan a todos sus habitantes. La documentación dice que Benidorm estaba desierto. Volvieron porque pagaron rescate a algunos, no todos. Y cuatro veces. Es decir, que al final la gente se arruinó. En 1503 hubo otro ataque y a partir de ese momento Benidorm desaparece como pueblo. Se habla solo del castillo. Y en un documento posterior encontré que se habían ido a Villajoyosa. Benidorm quedó abandonado. Fue absorbido por el término de Polo y en esa época Benidorm como municipio no existe, solo existe el castillo. Y el pueblo fue incendiado por los corsarios en varias ocasiones. Hay numerosos testimonios que hablan del estado y de la reconstrucción que se hace. Es decir, que Benidorm era un lugar muy peligroso, especialmente lo fue durante los siglos XV y XVI. Y por eso estuvo despoblado. Claro, entonces, y un poco haciendo alusión a tu ocasión anterior, era complicado vivir en la población, no hablamos de ciudades sobre historia, pero debido a los ataques de corsarios, de piratas también, de Berguiscos, que teníamos en la zona. Villajoyosa fue una ciudad que aguantó bien, pero Benidorm y Altea, y una población albalaz que estaba entre las dos en una costa, las tres se despueblan precisamente en el siglo XV y principios de XVI por estos ataques corsarios. Claro, y hay la importancia también del sistema defensivo, pero al fin y al cabo el sistema defensivo llegaba hasta donde llegaba. No, es que en realidad no era sistema defensivo, era solo sistema de vigilancia y alerta. Exacto. Porque en el castillo de Benidorm lo máximo que había eran seis hombres, y ¿qué podían hacer seis hombres contra una galera corsaria que podía traer cien o doscientos hombres? De hecho, en alguna ocasión, ya he dicho que lo incendian en tres ocasiones los corsarios, esas tres ocasiones que eran seis, ¿qué iban a hacer? Pues huyeron, y entonces los musulmanes entraron y lo quemaron todo. Entonces aquí, a mí me genera una duda, ¿cuál fue ese cambio importante que permitió a los residentes, a los benidormenses, poder vivir en la ciudad? Bueno, el cambio se produce a partir de 1609, con la expulsión de los moriscos, por una razón muy sencilla. ¿Por qué durante todo el siglo XVI viene tanta gente a Benidorm? Por el negocio de los inmigrantes clandestinos. Igual que hoy en día hay una mafia en el norte de África, que cobra a los inmigrantes por venir a Europa, en el siglo XVI, era al revés. Esa mafia africana cobraba a los musulmanes que estaban en el reino de Valencia y que querían ir allí. Era el viaje inverso, pero al fin y al cabo el sistema era el mismo. En 1525, Carlos V obligó a los musulmanes a convertirse al cristianismo y muchos de ellos prefirieron ir. Y hubo muchísimos. Entonces, para los corsarios era muy lucrativo venir aquí porque les cobraban el pasaje muy bien cobrado. Y es que en cada viaje se podían llevar mil o dos mil personas. El Tomás Sanz, que comentábamos en el ejemplo anterior, calculaba que mientras él estuvo allí se habían ido unas diez mil personas que habían desembarcado por Benidorm. Entonces, aquí la historia es que en ese momento, cuando ya no tenemos pirata, se exponen a nivel defensivo, ya no tenemos esos ataques y se puede vivir en la zona, pero nos encontramos, o la población de la época se encuentra con otro problema. Un problema que es el agua. Y, bueno, este tema del agua yo creo que nos va a dar, profesor, para hacer uno o dos podcasts aparte, porque ¿qué es Benidorm sin su historia relacionada con el agua, verdad? Naturalmente. Sin embargo, me gustaría hacer una pequeña evolución porque al final todo forma parte de esta evolución que estamos hablando del poder vivir, el poder habitar la zona, en el primer podcast ya mencionó este personaje que hizo posible todo ello, que fue doña Beatriz de Fajardo. Una mujer. Cuéntanos un poquito de la historia de por qué ella consiguió que ella se pudiera recibir. Bueno, en primer lugar, Beatriz de Fajardo es un personaje fundamental en la historia de Benidorm. Yo siempre he dicho que hay tres protagonistas. Benard de Sarria, que crea el primer municipio medieval que desaparece a principios del siglo XVI. Estamos hablando de 1300. Yo creo que el castillo de Benidorm y el pueblo de Benidorm se deben crear hacia 1312, por ahí. La primera mención documental es en 1321, y ahí ya está seguro que ya lleva unos años en marcha, y luego la carta pública es posterior. Bueno, el Benidorm medieval fracasa por escasez de agua y, sobre todo, por los ataques corseiros que hemos comentado. Y entonces, en el siglo XVII, Beatriz de Fajardo repoblará Benidorm y ese Benidorm llega hasta la actualidad. Y en 1950 entra como alcalde Pedro Zaragoza Ors, que a ese pueblo, fundado por Beatriz de Fajardo, y que es el heredero de Beatriz de Fajardo, le da un giro, y en vez de dedicarse a la agricultura y a la pesca y al mar, como hasta entonces, se vuelca en el turismo. Y claro, eso ya fue otra etapa. Tres personajes. Bernal de Sarriá, del que yo creo que un día, si es posible, dedicaremos un apartado merecido. Beatriz de Fajardo, de quien vamos a hablar ahora porque se lo merece, y también hablaremos del famoso don Pedro Zaragoza. Aquí tenemos mucho que hablar, realmente no va a faltar podcast. Pues entonces hablemos de Beatriz. ¿Por qué fue tan importante para la estudiadora de Benidorm? Pues mira, por casualidad. El azar a veces tiene esas cosas. Ella ni se imaginaba lo que le iba a ocurrir. Pero la muerte comenzó con una cadena de sus familiares. Primero murió su padre, que era muy joven, que todavía no había heredado los señoríos. Al poco tiempo, a los pocos meses, muere el abuelo, que era el dueño de los señoríos, y pasa al hermano mayor de Beatriz de Fajardo. Ella era la tercera y delante tenía dos varones. Bueno, pues el hermano mayor, al poco tiempo, muere y hereda el segundo hermano. Que también, a los pocos años, dos o tres años, también muere. Y de repente, sin esperárselo, le toca ser la heredera de los señoríos de su padre y de su madre. Y como estaba casado con un personaje que también tenía bastantes señoríos, de repente se juntan con tantos que se convierten en la familia más acudilada de Murcia. Ahora bien, para heredar todos los señoríos murcianos que la familia Fajardo tenía, no hubo ningún problema. Pero, para los señoríos de Polop y Benidorm, en el Reino de Valencia, Reino de Murcia y Reino de Valencia, en aquella época eran más distinto que las autonomías actuales. Porque eran el extranjero. Todavía no se había producido. Bueno, había unión de rey, pero poco más. Entonces, tuvo que hacer un pleito de 11 años. Costosísimo. Nos quejamos hoy día que la justicia es recta, pero es que en aquella época lo era mucho más. Entonces, ella y su marido decidieron que para recuperar todo el gasto que habían hecho tenían que repoblar Benidorm. Porque es que además con Benidorm tuvo también un pago especial. Había una cláusula de la Edad Media que decía que sólo la podían heredar los hombres. Y tuvo que pagarle al rey Felipe Cuarzo una buena cantidad de dinero para tener el derecho a heredar. Y se lo dan porque dice que tiene hijos mayores que la heredarán cuando ella muera. Que volvería a ser por línea masculina. Y por eso se lo dan. Bueno, pero el problema es... El problema que se encuentra en matrimonio es, bueno, ¿y cómo conseguimos que la gente venga Benidorm? Por aquello es un secarral y los piratas pueden llegar en cualquier momento. Ahí no quiere vivir nadie. No quería vivir. Tenemos que hacerlo atractivo el lugar. Y decidieron hacer dos cosas. En primer lugar, deciden repoblar Benidorm. Bueno, perdón. Reparar todas las murallas de Benidorm. Hacerlo habitable. Y ahí cuentan los documentos cómo se reparan los pozos, los muros, los puentes. Entonces, se crean las infraestructuras para que la gente pueda vivir. Hornos, molinos, almazaras, hostales. Y con eso ya tienen la infraestructura preparada. Pero necesitaban algo más. En aquella época la agricultura era la actividad más importante. Entonces, dijeron, traeremos agua desde Polo. Y se inician las obras. Su marido se muere mientras están las obras. Y es ella la que tiene que tomar la iniciativa de continuar. Y ella es realmente la que toma esa medida tan importante para Benidorm. Que es la Carta a Puebla de 1666. Porque en el antiguo régimen, aunque las mujeres heredasen el señorío. No lo podían administrar ellas. Sino sus maridos. Y si morían, podían administrarlo ellas temporalmente hasta que sus hijos fuesen mayores de edad. Y eso fue lo que le pasó. Ella estuvo unos años administrando estos señoríos de Polo y Benidorm. Y lo hizo muy bien. Porque con la Carta a Puebla realmente daba unas condiciones que permitían a la gente instalarse aquí. Vamos, que encontró sus vacíos, no vacíos legales, pero sus artimañas para poder al final gestionar a pesar de ser una mujer. Sí, la verdad es que fue una gran empresaria. Porque dijo, para ganar dinero tengo que invertir más dinero. Se gastó mucho dinero. De hecho, conocemos muy bien todo el proceso porque solicitó lo que hoy día diríamos un préstamo hipotecario. Que en aquella época se llamaba un censal. Y entonces, toda esa documentación del censal nos ha permitido conocer muchísimos datos sobre cómo se produjo esta recuperación. Bueno, se obligaba a los habitantes de Benidorm a vivir en el pueblo, y lo dice bien claro, para defenderlo. En aquella época, ser ciudadano y ser soldado que tenía que defender el pueblo eran sinónimos. Y además, la carta Puebla, pues, lo crea como municipio independiente. Le recorta su antiguo término municipal a la mitad o casi la mitad. Porque en la Edad Media, Benidorm tenía todo lo que es Alfaz del Pi y parte de la Lucía. Y con Beatriz Fajardo se queda prácticamente lo que es el término actual. Es decir, que Beatriz Fajardo le da el término actual, lo crea como municipio, les permite elegir a los cargos municipales, establece unas normas para el comercio dentro de la ciudad, unas normas de convivencia, etcétera. Y con eso, Benidorm emprende ya su vida como municipio autónomo, independientemente de Poboc, y hasta nuestros días. O sea, que en resumen, le debemos la fundación, esta Benidorm a desarrollar nunca hay que olvidarlo, pero le debemos a una mujer el poder vivir, el poder iniciar un desarrollo urbano en la ciudad de Benidorm y, por supuesto, gracias a la posterior ayuda de la evolución urbana de Pedro de Zaragoza. Sí, bueno, me gustaría simplemente añadir un apunte muy cortito, que la otra iniciativa que fue la de construir un riego desde Polobo hasta Benidorm, Benidorm, no hasta el pueblo, sino hasta la partida del Alfaz o la zona de la almofra ermita de Santes, etcétera, fue el elemento definitivo que permitió que Benidorm empezase a crecer en población, que se superasen los 40 habitantes dentro del pueblo y que empezasen a vivir en masías dispersas por el campo. El hecho de que Benidorm vigilase y defendiese ya no hacía peligroso como hasta entonces vivir aislados en el campo. Entonces, esto va a crear un crecimiento demográfico extraordinario en el siglo XVIII. Cuanta más gente hay, más impuestos cobra el señor territorial. Es decir, que los descendientes de Beatriz Fajardo cobraron ingresos muy saneados gracias a su iniciativa, a sus inversiones. Y Benidorm existe como pueblo también gracias a ella. Pues es una historia muy interesante porque defendió la ciudad, le dio la gestión necesaria y sobre todo el desarrollo de infraestructuras necesarias y sobre todo, muy importante, hizo llegar el agua. ¿Cómo se llama el famoso, qué le llamamos aquí ahora que se ha hecho un parque, se ha reformado, el parque se ha renovado, Sequía Mare, no? Sí, el nombre oficial es Reg Machor del Alfaz, que después posteriormente se llamó Rego Mayor del Alfaz del Pi y Benidor. Pero la gente popularmente le llama Sequía Mare. Esta acequia, que en su origen tenía 15 kilómetros, luego se prolongó hasta el pueblo, hasta desembocaba en el mar por el edificio Marina San Pedro y el Hotel Marconi, por esa zona. Y permitía no solo regar los campos, sino también que la gente llenase sus aljibes y pudiese beber todo el año. Otra evidencia que tenemos en Benidor y que se puede visitar con el bonito y precioso parque que han dejado también renovado. Sí, porque ahí se conserva dentro de Benidor intacto uno de los poquitos trozos del cauce. Del cauce. La verdad es que ha sido una iniciativa muy buena. Esa zona que antes estaba un poquito degradada se ha puesto en valor y es un sitio emblemático porque es la entrada de Benidor. Bueno, se ha preservado un elemento del pasado y se ha mejorado el presente. Yo creo que eso es perfecto. De modo que la cultura también es útil. Y no te lo discuto, Paco, porque realmente es la mejor manera que has podido definir este punto del parque Sequía Mare. Y bueno, pues si te parece, vamos a dejar aquí el tema del agua. Porque como hemos dicho antes, hablaremos, hablaremos del agua en Benidor y le titularemos, como bien dices tú, de un problema secular a una gestión modélica. Lo dejamos aquí, si te parece. De acuerdo. Os agradecemos un día más que estéis con nosotros en el podcast. Os recomendamos, como siempre, que visitéis el blog de Isto Benidor del profesor Amillo, donde tenéis esta información y muchísima más concentrada sobre todos los puntos históricos de Benidor, antiguos, presentes, futuros no, porque no es misionario, pero para mí casi. Y bueno, deciros que seguiremos promocionando, que seguiremos publicando más podcasts y os esperamos en el siguiente a todos vosotros en los podcasts Life in Benidor. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.